Por él, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol Por él, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, piden a la pascha mamita perdón Por él, morenita sola, cada una en su lugar Sus voces con los tambores dan muy buenas vibraciones Por él, morenita sola, cada una en su lugar